¿Sí? ¿Quién? ¿Guillermo? ¿Guillermo qué? ¿Guillermo Brown? ¿Guillermo Tell? No, no te conozco. Lo siento. ¡Que no, Agur! ¡Qué pesó los actores! Desde que he dicho que iba a entrevistar personalidades famosas, no paran de molestarme. ¿Guillermo Franchera? El universo de Héctor. Suscríbete. Muy buenas a todos. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo del universo de Héctor. Hoy entrevistaremos a... Él es guapo, talentoso, buen actor y además... Padre de mi amigo Rocco. Aplausos para... Andrés Ciabadla. ¿Cómo están mi pareja favorita? Acabamos como de cortar literalmente hace un segundo. ¿Y cómo estás? Vale. Escuchame. Para lo que sea. ¿Eh? Para lo que necesites. No importa la hora, podés contar conmigo. ¿Eh? ¿Tenés mi teléfono? No, pásamelo. ¿Cómo estás? ¿Querés que vayamos a otro lugar? ¿Así te despejás? ¿Cambias de aire? Ok, ok. Pará, 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 pará. ¿Qué carajo estás haciendo? Estoy invitando a salir. Sí, sí, eso. Preséntate a ti mismo. Comente un poco lo más importante de ti. Hola querido Héctor y todos sus suscriptores, ¿cómo están? Yo soy Andrés Ciabaglia y soy actor y muy, muy hincha de Independiente. ¿Por qué elegiste ser actor? El monaguillo, el coro, después fui cura, después fui obispo y ahora ya soy cardenal. Casa tengo. Agua, agua bendita, fría, caliente. A cuatro canillas me vayan. Yo justo, a mí justo me cortaron el agua. Mirá, yo elegí ser actor un poco, más no sé si lo elegí. O sea, en realidad era lo único que me interesaba. Así que sí, en realidad sí lo elegí. Pero sí, desde chico lo único que me interesaba era, o lo que más me divertía era actuar. Hacer crear personajes, vivir mil vidas distintas. Y bueno, un poco que no tuve que decidir mucho. Simplemente fue así desde el principio. ¿Cómo es trabajar con Guillermo Aquino? ¿Está tan loco como parece? Trabajar con Guille es algo muy espectacular, es muy hermoso, porque él es un genio. Así que siempre que uno se pueda rodear de gente así de talentosa, genial, espectacular, bienvenido. Así que es un regalo para mí. Es una cosa muy linda. Mucho de tus personajes salen como escritofénicos o locos. Hola. ¡Chico, Guillermo! Sí, aparece algo de eso en los personajes. Sobre todo en el sketch. ¿Cuánto hay de ti? Y un poco en realidad es como algo que me parece que le divierte más a Guille verme haciendo eso. Que lo que, o sea, no creo que yo sea realmente así. Espero que no. Bueno, creo que no. O sí. No, no, no. ¿Cuál es el personaje o trabajo que más te ha gustado? Mirá, en realidad lo que más me gustó, ¿sabes qué? No sé, porque todos mis trabajos tienen algo que me gusta, que los disfruté hacer. Cada vez que tengo un trabajo nuevo lo disfruto como si fuera, no sé, la primera vez que lo hago. Y todos tienen cositas que quiero mucho. Trato de vivir así el trabajo, como de disfrutarlo plenamente. Y no hay uno que diga, este es el que más... Sí, obviamente hay algunos que pasaron cosas que muchos no me gustaron, pero son los menos. Sí, todo lo disfruto. ¿Tus nuevos proyectos? Y bueno, mis nuevos proyectos son... Bueno, está por salir ahora una serie sobre la vida de Ringo Bonavera. ¿Mueve de alguna manera como rival? ¿Clay? Es como yo. Además, yo tengo una ventaja muy grande. ¿Cuál es? Soy blanco y argentino. Me pueden ver ahí. Hay algunas películas que se están estrenando ahora. Suponente que el tiempo es una línea, ¿no? Y el presente es un punto. Y de ahí hacia adelante es el futuro. Y bueno, me estoy yendo a filmar una serie a un lugar espectacular que se llama El Chocón, que queda en Neuquén, que es donde aparecieron la mayoría de los dinosaurios de Argentina, o no sé si todos. Así que muy contento con eso. Ahora ya en breve me voy a ir a filmar esa serie. Así que re feliz con eso. Vayamos a lo nuestro. ¿Por qué te hiciste de independiente? Yo me hice hincha de independiente por mi papá. Mi papá me hizo hincha de independiente, me llevó a la cancha ya de chico. Empecé a ir a la cancha en el año 94. Un equipazo. Hila Roche en Ríos, Cravioto, Pelico Pérez, San Venezuela, Gustavo López, Caña, Usuliaga, Garnero, Rambert. Rindís y era el DT. ¡Uh, qué lindo! Qué lindo ir a la cancha. ¿Qué opinión te merece la actualidad del Rojo? Y la realidad del Rojo un poco me entristece, la verdad. Porque me gustaría ver mucho mejor al Rojito mío de mi vida. Pero bueno, hay que acompañar y hay que estar porque es un sub y baja. Hay momentos que están mal y va a haber momentos que vas a estar bien. Y somos tan grandes, tan grandes, que nos levantamos rápidamente. Así que vos Héctor, quedate tranquilo que más temprano que tarde el Rojo va a levantar con todo. ¿Consumes YouTube? ¿Cuáles son tus tres canales o YouTubers favoritos? Consumo algo de YouTube, sí, miro algunas cosas. No es tan de mi generación. O sea, en realidad sí todos miramos YouTube. Pero mira, lo que más miro de YouTube es el universo de Héctor, primero. Y también, bueno, muy independiente. Trato de escucharlo. Si no puedo, a la mañana, cuando sale, lo escucho durante el día. Y escucho también todo que tenga que ver con el Rojo, la verdad. De la cuna del infierno. Rojos de pasión. Todas cosas que tienen que ver con independiente, la mayoría. O sea, en YouTube miro todo. Vos entras a mi YouTube y es todo independiente. Bueno. ¿Agrupación independiente, Rudecindo o Domán? Bueno, el tema de política y la verdad que no es tan fácil. Porque la verdad es que todavía no escuché nada de ninguna agrupación. Me encantaría decirte tal, que voy a votar a tal. Pero la verdad es que no lo sé. Todas me dan... Hay alguna, qué sé yo, la de Rudecindo. Me pasa que siento que no está tan metida la política nacional. Pero al mismo tiempo hay personas que están ahí que no sé cuánta confianza me dan. La de Rudecindo, la de Domán. Siento que puede llegar a tener más capacidad de gestión. Pero también al mismo tiempo me trae mis dudas. La verdad es que espero más. Todavía no escuché nada serio. Muchas gracias, Andy, por contarnos sobre tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Todos los éxitos con tu canal. Y bueno, ¿sabés qué? Rocco, mi hijo, es fanático tuyo. Que la pases cantando la canción. Y cada vez que sale un video nuevo, lo vemos juntos. Así que bueno, gracias por la invitación. Muchos éxitos. Y bueno, esto ha sido todo. No olvidéis darle like y suscribiros. También darle a la campanita. Sería una gran oportunidad para luego seguir viendo mis videos. Y bueno, esto ha sido todo. No os olvidéis que abajo tenéis tanto mi Instagram como mi Twitter. Así que hasta la próxima. ¡Adiós! Ahora en Facebook y Twitter. Sí, sí, sí. Ya sé que os llevo el cuarto capítulo de la miniserie de Rey de Copa. Pero es que tengo tanta información sobre un jugador independiente que... ¡Uff! El universo de... Suscríbete. ¿Y qué hiciste? No, fui de frente a encarar a la señorita. ¿Te quejaste? No, la embocé de una. ¿Puedes cantar a Caciclay? ¿Qué pregunta? Preguntame a encarar. ¡El rey de copa! ¡La puta que no falló!